¿Cómo te sentiste hoy? No es algo nuevo tampoco porque ya jugaste, digamos, empezaste el torneo como titular, ¿no? ¿Cómo te sentiste esa vez y qué expectativas tenés ahora por si te toca jugar el sábado? Sí, sí, no me sorprendo porque ya es lo que me viene pidiendo siempre, ya desde el año pasado, así que tranquilo, dándolo mejor y también aprovechando la posibilidad que no sea todos los días. Y como expectativa, seguir creciendo, seguir creciendo día a día, que es lo importante. En cuanto a tu juego, ¿no? ¿Qué podés aportarle vos al instituto en el caso de que te toque jugar el sábado? Bueno, hoy te tocó jugar como por afuera, por derecha. ¿Qué le podés aportar al equipo? Y por ahí lo que nos pide Carlos es abrir un poco más la cancha, muchas veces con los equipos que nos tocó jugar, ¿no? No se podía entrar por adentro, por ahí era un pelotazo y nos pide que abrimos la cancha para terminar en centro. Es lo que me pide bastante eso, asistir a los delanteros y para que no salgan mucho los delanteros de afuera. Van tres fechas de campeonato, el instituto ha tenido, digamos, buenos partidos, no ha perdido todavía y tiene solamente dos goles en contra. ¿Cuál pensás que es uno de los puntos más altos del equipo? Como también, ¿cuál te parece que puede ser uno de los más bajos para mejorar? Creo que por ahí en los primeros tiempos, no es entrar dormido, pero por ahí tener la fluidez del segundo tiempo. En los partidos que nos tocó, cambio por ahí el ataque, el ofensivo en los segundos tiempos, que creo que si lo mantenemos en el primer tiempo va a ser mucho mejor para el equipo.